Hey, si te tragaste el clipe, déjame explicarte el contexto de esta situación para que sepas de este caso. Y hoy hablaremos de Francisco Rojas. Francisco Rojas es o era un cosplayer fanboy, el cual se hizo conocido por sus cosplays. Y a algunos los hizo dudar. Porque, ¿cómo era posible que un hombre se viera físicamente como una mujer? Si bien, este se hizo más conocido por ser un moderador de anime de la grasa, también este compartía sus cosplays en estas plataformas, haciendo de varias cosas y cada vez haciendo poses más sexuales. Todo parecía color de rosa, pues Francisco tenía su propio séquito de seguidores y gran influencia en varios grupos. Hasta que... Hubo un evento de cosplayers en Sonora, en el cual Francisco fue participe de este. Este mismo también anunciaría que estaba en este evento. Varias cosplayers que estuvieron ahí no sabían quién era Francisco, pues sus cosplays de Francisco eran muy buenos, que sería muy fácil de identificar a este. Pero al final de esto, no fue así. Confusión, decepción, desilusión y funas. Es lo que se resume después de ver que Francisco no era lo que aparentaba en internet. Ya que Hato y Oustar, otra cosplayer que habría asistido a este evento. Luego de esto, se desaparecería, ya que incluso de su foto sin maquillaje estaba editada. La última vez que supimos de este fue cuando este fue entrevistado por una actriz no por llamada Hannis. Y finalmente este estaría en cuentas de las cuales no se reconoce nada de él. Así que hoy les presento el tutorial de cómo ser Francisco Rojas. Hoy les enseñaré un tutorial de cómo ser Francisco Rojas. Sí, soy Francisco Rojas. El primer paso es, vean las lucesitas. Obvio el blanco, el blanco y el tubo todo. El segundo paso es utilizar una base de dos tonos más claros que concuerda con mi piel. Es utilizar corrector totalmente blanco. Y las luces, pues, soy color rica. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por Dios. Esto es mi faceta más ridícula. Se nota luego luego que no es de mi tono. Otra cosa más importante. Obviamente, el blush para verte bien kawaii. Ahora sí, vamos casi por la mitad de esta mierda. Si no soy un fraude como el filtrisco lonjas. Miren, aquí está la morra que se pinta las cejas. La neta, si te marcas mucho las cejas, pareces pinche payaso. Ahora va el delineado. Este es muy cortito. Este sería un delineado muy cortito. Quedó más o menos. La parte bien creepy. O sea, vean la diferencia. Creo que ya se nota algo de diferencia. Ahora tocaría pestañitas con la mirada bien penetrante. Este hijo de su perra madre de este delineador se corre, puta madre. Ahora las pestañitas para brillar más que duer. No se nota nada la diferencia. Creo, aparentemente, completamos el... Bueno, el... Este es de otra cámara. Si es que se ve peor, voy a valer verga porque el propósito era verse en dos tonos más claros. Este outfit es como... El propósito principal era hacer cosplay, pero la neta no compré las cosas. Cosplay del Francisco Rojas, versión peruana. Al cabo de romper, mi único espejo. Un último paso bien importantísimo. Ya lo pueden notar. Son los filtros. Está bien pronto. O sea, vean, ya ni se ve la pinche pared. Este filtro, pues... Nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar a engañar a muchas personas. What the fuck? Dios hizo de noche. Uh, me veo toda... Tan culera. No me veo tan culera o así. Me veo... Me veo blanco. ¿No soy hija? ¿Qué? Pero sí me veo blanco. No sé. O me veo blanco. Un señor. Pero si no lo vamos a... No sean, mijos. Ya me van a secuestrar. Este es un video con mucho olor a mole. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Porque a mí no. Como pueden ver, ya se me cayó todo. Ya no soy color white chicken. Nos vemos en otro video culero. Adiós. ¡Suscríbete al canal!